Hijos de la región, lo gritas tú o lo canto yo, juntos en coalición por un vierzo mejor. En esta ocasión hemos considerado entregar este máximo galardón a don Javier Prado Galle por su trayectoria personal y laboral, de la que todos estamos tan orgullosos y agradecidos de que sea su esfuerzo y perseverancia la insignia que en forma de vidrio pueda conocer el mundo, nuestra bandera de esta región. ¿Por qué estamos hoy aquí? Es decir, ¿qué tiene que ver el vidrio con un edificio que quemaba carbón y producía energía eléctrica? Este edificio emblemático. Bueno, pues yo os diré por qué. Este edificio fue nada más y nada menos que el inicio de una revolución industrial en el vierzo. Como todo lo que ha llegado al vierzo ha llegado un poco tarde, porque la revolución industrial se inició décadas antes. Pero este edificio fue el precursor de un cambio, de una revolución. Y sobre todo de algo que hoy adolecemos y tenemos hasta cierta premura, que es del empleo. Fue el impulsor del empleo. ¿Qué es lo que representa Javier Prado Valle? Representa precisamente esa revolución del siglo XXI. Y no falta ni un foro donde se haya invitado a Javier, tengo que decir también que con buena parte del empresariado berciano, pero él explicándolo de una manera absolutamente normal, reivindicar las infraestructuras para el vierzo. Reivindicarlas, pero además no desde el punto de vista de su posición como empresario. Es decir, para mi empresa, es que quiero tener una mejor infraestructura para poder sacar el material. No, no, no. Es que yo no solo no he escuchado eso, sino que lo que precisamente le he escuchado es reivindicar esas infraestructuras para su tierra, para sus gentes, para todos nosotros, porque merecemos tener esas infraestructuras, merecemos tener un tren de altas prestaciones, de esas autovías que nunca concluyen, y por supuesto esas mejoras en otras inversiones como puede ser el sistema del regadío. Por lo tanto, tenemos en este caso y en este galardón una persona absolutamente completa al recibir nuestro 37º botillo de oro. Desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista del empleo, desde el punto de vista del amor a su tierra, y desde el punto de vista de ser una persona de referencia para poder decírselo a todas las personas que tienen cierta influencia o deberían al menos gestionar que esas inversiones aparecieran en el boletín oficial del Estado o en el BOCIL. De nuevo, gracias, muchas gracias, Javier. Yo no conocía personalmente a Javier Prado, pero sí a su padre Isaac, que fue, que era ferretero como el mío. Uno tenía la ferretería en Cuatro Vientos y otro en Villafranca. Les unía una amistad y de cuando en cuando compraban juntos artículos para los negocios. Así fue como en mi casa oí por primera vez que los hijos de Isaac se iban a dedicar a la cristalería. Y en ese momento se decidió que el cristal se les compraría a ellos. Las láminas de cristal se extendían cuidadosamente sobre el mostrador de madera y en mi memoria perdura el sonido de la ruleta o el diamante cortando milimétricamente el cristal y junto con unos clavos de dos centímetros sin cabeza y una bolsa de masilla se marchaba el cliente más contento que unas castañuelas. Sin lugar a dudas, alguien que no olvida el lugar de donde viene y que sabe explicarte como nadie la transparencia de la luz a través de los cristales y que te hace sentir, vivir, compartir con esa dignidad y humildad que tiene la gente que día a día trabaja y siembra esperanza en este vierzo en el que convivimos. No me queda más que mostrarle mi agradecimiento y que la salud le acompañe para seguir luchando por esta tierra que nos vio no hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a la coalición por el vierzo que se haya acordado de mí. Y gracias a los asistentes y lo que representa el premio que al final es un reconocimiento a la trayectoria que vosotros lo ponéis en mi persona pero no es así. Tengo que ser justo. Yo tengo detrás mucha gente. Gente con más perfil, gente con menos perfil pero gente al fin y al cabo que me hace el día a día más fácil porque si no, esto no funcionaría. Aquí tengo algunos compañeros. El chico este que es de Cubillos y trabaja conmigo. Vamos, con nosotros. A Alberto, que lo tengo aquí enfrente. A Miguel Ángel Prieto. A Roberto, que anda por ahí sacando fotos. Son algunos de los compañeros que tenemos y de los que formamos el equipo que compone Tevitec y que realmente sí que es verdad como decíamos antes, decían antes Iván y demás que nuestra compañía crece. Y es verdad, crece. No es gratis, pero crece. Tenemos muchas visitas de fuera y normalmente cuando ven nuestra fábrica y nos conocen y estamos relajados a lo mejor cenando donde Prada o donde Ramón y vosotros por qué habéis hecho aquí la inversión. Y nosotros lo decimos primero porque nosotros somos de aquí. Pero estáis mal situados, dicen. No consideramos nosotros que estemos mal situados o sea, porque podemos estar en Zaragoza pero no estamos más lejos o más cerca de Nueva York o de Saigón, Sargay o ya que se sabe. No es para nosotros un problema estar aquí. Todo lo contrario. Hay ventajas. Pero por otra parte nosotros consideramos que es una suerte para nosotros, para los que trabajamos en Tevitec siendo de aquí que podamos vivir justamente donde hemos nacido. Yo considero que esa es la mayor de las fortunas que una persona puede tener. Gracias. Quiero terminar pues dándoles las gracias de nuevo a todos los asistentes y quiero felicitarlos y desearles mucha suerte para los comicios en los que compiten ahora se celebran el domingo día 28, que les vaya muy bien y que sea de verdad una buena elección por parte nuestra ponerlos en los ayuntamientos y si pueden gobernar pues mejor. Muchas suerte. Gracias. Hijos de la región lo gritas tú lo canto yo juntos en coalición por un vierzo mejor.